El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja hace un balance de las atenciones prestadas desde las 6 de la mañana del día 31 de diciembre del año 2020, con cortes 6 de la mañana del día 2 de enero del año 2021, para un total de 103 atenciones realizadas por nuestra institución, como lo son dos viajes de agua, dos lavados, la atención de un escape de gas, cinco quemas de desecho manto-objetal en diferentes sectores, como el tiburón, el megacolegio, palotal, comisariato y ramaral, asimismo nueve traslados, 20 accidentes de tránsito, 64 emergencias médicas, descritas de la siguiente forma, la atención de una persona herida por arma de fuego, al parecer de fogueo, asimismo otra persona herida por arma de fuego, el traslado de tres maternas en trabajo de parto, un transporte asistencial a una persona con ajuste de sonda, 36 traslados de personas con enfermedad general, 5 personas trasladadas con convulsión, 4 personas atendidas y trasladadas por arma con herida, por arma blanca, asimismo 4 personas más atendidas y transportadas por herida, por riña, la atención de un protocolo de riesgo biológico y la atención de una persona que desafortunadamente queda sin signos vitales en el sitio. Esto para un total de 103 incidentes prestados por el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.